El convivio, como tú dijiste, lo que está ofreciendo, la comida, lo que se prometió aquí a la gente, de la agrupación, ¿verdad? Así es, ¿qué pasa? Sí, unas palabras sobre ya. Mira, el asunto de convivir con nuestra gente es, por los problemas cotidianos, ¿no? Se nos lleva todos los días de llevar la comida a la familia. Nos obliga a batallar con la vida todos los días. Esa cuestión, pues tiene que tener un ciclo. Hoy, para nosotros, se cierra metanillas, no se acabe el año, como decía nuestro dirigente. Pero bueno, a fin de año, antes de que empiecen las posadas del nuevo mundo, un pequeño receso, de estarnos a convivir, a compartir el pan y la sal con la gente, ¿qué nos fue bien en 2014 y qué vamos a hacer en 2015? No, esa es la idea de convivir aquí. Hay tiempos buenos para tu agrupación. Para todo hay, hay tiempos buenos, hay tiempos malos, como la Biblia, ¿no? Vaca, flaca y vaca, gorda, pero al final de cuentas hay que seguir para adelante, ¿no? Muchas gracias. Informaciones del Rosario de San Luis.